¿Qué tal están? Les saludamos desde Onda Cádiz, aquí. Un placer como siempre desde la radio y televisión municipal, desde la capital gaditana, con imágenes por la tele en directo, como pueden comprobar en esta antesala del mes de diciembre. Hoy es 29 del mes de noviembre. Hoy en un lado, como pueden comprobar, lo más importante. Bueno, las lluvias pueden romper esa sequedad de las últimas semanas, así que no olviden el paraguas. Por favor, porque de calar, cala. No es que esté lloviendo demasiado, pero de mojar, moja. Por cierto, nos va a acompañar hasta el viernes, por la mañana. Confiemos que, aunque no servirá para arreglar la situación de los embalses, pero al menos servirá de algo. Así también cambiará un poquito esa inercia del tiempo tan árido que estamos viviendo desde, yo diría, casi casi el pasado verano. También en sus imágenes del muelle, bueno, pues, nuevos cruceros ocasionales. Visitantes ya saben que, aparte de los chubascos, podrán disfrutar también de esas temperaturas moderadas en la capital. 20 grados de máxima, 16 de mínima. 14. El termómetro marcaba esta mañana, bien temprano. Los vientos del sur y suroeste. Por el momento, inestabilidad. La ropa preparada para la ocasión. Noviembre se quiere despedir pasado por agua. En fin, estamos como, insisto, en este ya penúltimo o antepenúltimo día. No, penúltimo, claro, digo bien. Mañana se concluye. En una jornada, la de hoy, donde, bueno, miramos por el retrovisor como de costumbre. Ayer, por ejemplo, el acto institucional por el Día de la Bandera de Andalucía en la Escuela de la Hostelería de Cádiz. Una iniciativa que organiza la Delegación Territorial de Empleo, por la que, bueno, el alumnado también ha dado a conocer esos certificados de profesionalidad del centro. Y un aviso. Carencias en vigilancia en la salud. En este caso, digo, de la salud de las empresas de Cádiz. Lo ha constatado un informe provincial 2023 que ha realizado la Junta sobre prevención de riesgos laborales. Y del aviso a la previsión para hoy, diez y media de la mañana, en la sala de prensa, hablamos de la presentación del calendario solidario 2024 de Autismo Cádiz, hasta donde mandamos nuestro saludo. También la Asociación de la Prensa de Cádiz, que presenta hoy miércoles una iniciativa formativa y, en este caso, para seguir sensibilizando, sobre la alfabetización mediática dirigida a los más jóvenes. Se trata de una serie de vídeos que buscan promover un cambio de comportamiento positivo hacia la igualdad de género. Un proyecto este que cuenta con el apoyo del área de igualdad de la institución provincial. Hablo de la diputación también. Y el Blue Thumb Forum, esa zona azul del foro, en este caso, supera a 900 personas inscritas. Es ese encuentro internacional de entorno a la economía azul que tiene lugar desde hoy, día 29, mañana 30. 170 empresas y 7 centros educativos entre los participantes en este foro. Dos días, ya digo, desde hoy miércoles. Y el Cádiz Club de Fútbol afrontará ese duelo trascendental, podemos decir, en Son Moix, en este caso, ante el Mallorca. No estará Ledesma ni Escalante tampoco. El entrenador, Sergio González, bueno, pues ha confirmado las bajas de ambos jugadores para este encuentro, aplazado la jornada número 13 que se disputa, como digo, hoy miércoles a partir de las 9 de la noche. Estamos ahora en las 9 y 4 minutos de la mañana. Les saludamos desde Cádiz al día, situación informativa a la que movemos, como de costumbre, a primera hora de la mañana en una parrilla de programación que se dispone a comenzar con distintos programas, distintas situaciones. Lo primero, resumimos lo más significativo en los titulares. Las noticias de la mañana en Cádiz al día. Empezamos hoy hablando del IFEF, que incorpora 14 trabajadores en el marco del programa de Empleo y Formación 2022. Es el Instituto de Fomento, Empleo y Formación quien realiza las contrataciones en la modalidad de formación en alternancia. Y la Casa de Iberoamérica acoge esa primera jornada local de salud mental, el reto del siglo XXI. Están organizadas por el propio Ayuntamiento de Cádiz junto a asociaciones como AFEMEN y FAIM y se celebrará mañana jueves día 30. Y constituida también la Comisión Local de Seguimiento contra la Violencia de Género para los próximos cuatro años, El equipo de gobierno se compromete a convocar esta comisión que no se celebrará desde hace más de dos años, casi seis meses. Y en esta primera toma de contacto quería decir también que se ha aprobado impulsar la iniciativa Tutoras de Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Y una nota que nos llega desde la organización sindical, en este caso sindicales de la mesa sectorial, que ha impulsado el inicio de negociaciones con la consejería para el necesario y urgente aumento de las plantillas docentes. Por parte de USTEA y Comisiones Obreras consideran que no es posible la negociación sin movilización. Y por eso han convocado concentraciones en todas las delegaciones provinciales de educación para hoy precisamente miércoles día 29, como arranque de esa campaña de movilizaciones que harán partícipes a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía de toda la comunidad andaluza por esta, siguiendo esta reivindicación. Y de la mano, Chiclana y la capital, Cádiz, se unen para acoger a la convocatoria de ayudas del PERTE, bueno, para la digitalización del ciclo del agua. Los alcaldes de ambos municipios mantienen una reunión de trabajo, esto se ha celebrado allí en Chiclana, los dos consistorios aspiran a una subvención conjunta de casi 8 millones de euros. Y volvemos a hablar de la Zona Franca, la alianza entre Zona Franca y en este caso la consultora Orbain, bueno, pues acercan la inversión de las start-up de Incubazul. Este acto se enmarca dentro de esa agenda de eventos paralelos del gran foro de la economía azul que comienza, como saben, hoy miércoles en el Palacio de Congresos. Y la Diputación también invierte 321.000 euros en suministrar 35 árboles y plantas a los ayuntamientos y a entidades sociales. El Plan Provincial de Arbolado, bueno, pues permite a los municipios disponer de especias vegetales que hay que mantener en sus zonas verdes y mejorar también la calidad ambiental. De hecho, en Cádiz Capital, después de las fuertes tormentas de las pasadas semanas, bueno, pues fueron distintos los árboles, la arbolera que se desaparecía precisamente y esta que ha desaparecido más otro número importante de árboles serán quienes formen parte también de esta campaña que parte desde Diputación y que acoge también el propio Ayuntamiento de Cádiz. Y hablando de la Diputación, junto en este caso presentan Cádiz Investment Up, esto en Londres, para captar inversiones en el Centro Financiero Global. Estamos hablando de una iniciativa público-privada que muestra en el extranjero ese potencial de nuestra provincia como destino estratégico de inversiones. Pues también en Londres, nuevamente, representación de nuestra provincia. Y el Instituto de Patrimonio Andaluz recupera la primera banderola, en este caso de la Tuna de la Facultad de Medicina, una facultad en Cádiz que ha recuperado esa primitiva bandera que utilizaba, en este caso, cuando cantaba por las calles de Cádiz en aquellos primeros años ya del siglo pasado. Y también la Asociación de Reyes Magos de Cádiz, que organiza una atractiva gala benéfica, esto en el Gran Teatro Falla. Se quiere celebrar el domingo 17 de diciembre y bueno, entre los invitados habrá gente de Cádiz como Miriam Oneto, Ricky Rivera, Laura Gallego también, Chipi de la Canalla y Jesús Bienvenido, entre otros. Y otra cosa más, el Convento de Santo Domingo de Cádiz será hoy miércoles el escenario del primero de los conciertos del ciclo Sinfonía de Navidad, una de esas novedades que adelantábamos y que recoge la programación de la Navidad del propio Ayuntamiento gaditano. Es un cartel en el que tienen cabida cinco formaciones musicales que actuarán en cinco iglesias gaditanas. Un programa que comenzará hoy también miércoles, día 29 de noviembre, desde las ocho y media en el Convento de Santo Domingo con la actuación de la Escolanía María Auxiliadora. Esto también el 13 de diciembre a las ocho de la tarde en San José actuará Camerata Listeso Tempo. Y el día 20 de diciembre a las ocho también de la tarde la formación Sparus Audurata bueno, pues actuará en la iglesia de la Conversión de San Pablo. La Coral de la Universidad de Cádiz también actuará el 27 de diciembre a las ocho de la tarde. Y en San Felipe Neri nada tiene que ver con esto que decimos pero también se celebra una fiesta, la fiesta del alumbrado, en este caso con pasión vega, que bueno, adelantamos ya en su día, que es la estrella de oriente, será la invitada en San Felipe Neri. El encendido se quiere desarrollar, ya será la semana que viene, el martes día 5 de diciembre a partir de las siete de la tarde. Y la Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, bueno, pues convoca los premios Fermín Salvochea. Requisitos para poder participar y la cuantía de los premios, poquito a poco, poquito a poco digo, será diciendo, el plazo de candidaturas para premiar las letras más solidarias del Carnaval de Cádiz, como saben. Esto termina el 9 de febrero, que es cuando precisamente comienza el COAG. Bueno, pues un año más, desde la ONCE, ese premio Fermín Salvochea para el Carnaval de Cádiz. Y Renfe, hablamos de locomoción en este caso, va a permitir pagar sus billetes en cuatro veces. El cliente podrá acogerse a esta opción siempre que la compra sea igual o superior a 150 euros. Bueno, pues de alguna manera son facilidades que ofrece Renfe también para todos aquellos viajeros que pretendan y que lo suelen hacer, además, constantemente. Otra cosa, la Junta de Andalucía celebra, esto será el 4 de diciembre, que suena a Copla y suena también a Carnaval. Bueno, pues ese 4 de diciembre, una jornada gastronómica en la Escuela de Hostelería de Cádiz. La Delegación Territorial de Empleo ha desarrollado, además, esto lo hizo ayer martes, un acto de puertas abiertas en el que, bueno, el centro formativo para conmemorar el Día de la Bandera Andalucía pudieron destacar una muestra de productos típicos también de la provincia. Pues la gastronomía, como siempre, también cercana a nuestra cultura. Y hoy guiño para los pueblos de nuestra serranía gaditana. La Junta declara a Setenil de las Bodegas como municipio turístico de Andalucía. Este reconocimiento implica una distinción, bueno, como destino destacado, que soporta, digamos, un peso importante por el volumen de visitas en determinadas épocas del año. Así que vaya nuestro saludo desde la capital hasta los vecinos de Setenil de las Bodegas. Buenos días también. Y La Chaqueta Mágica, un proyecto para ver cine, en este caso, en el Centro de Estudios Celestino Mutis y también el de Carlos III, junto a proyecciones que realizan talleres, cuentacuentos y otras actividades para fomentar así también ese espíritu crítico. Bueno, y hablando de cine, precisamente, hoy también nos queremos hacer eco de varios, bueno, varias películas, estrenos, algunas de ellas hace muy pocos días. Hablamos de Cerrar los Ojos, Secaderos y Te Estoy Amando Locamente, por ejemplo, nominadas a la mejor película en la 36ª edición de los premios Asecán del Cine Andaluz. Bueno, pues intérpretes gaditanos destacan en esa convocatoria con nominaciones por varias producciones. Manuel Solo, por ejemplo, por Cerrar los Ojos. O, bueno, el amigo Víctor Clavijo, por La Espera, y el debutante Lupe Mateo Barredo, por Amor de Andrea. Bueno, pues la gaditana Carolina Basecourt, bueno, pues logra la nominación, en este caso, a la mejor dirección Nobel, por Cuánto me Queda. Bueno, pues un acto de entrega de esta cita, 36 años después, de los premios Asecán de Cine Andaluz, que se quiere celebrar en el Palacio y exposiciones de congresos, esto será en Sevilla, esto el 15 de diciembre, y sobre todo, ahí ha estado buena parte de la industria, de nuestra comunidad, y sobre todo, afortunados somos de saber que hay gente de nuestra tierra que forma parte también de esos nominados. ¡Vamos arriba, que se bardea! ¡Vamos arriba, que se bardea! ¡Abuelo! ¡Mira, eres un poquito más harto! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con mí? ¡Pedro! ¿Te ha dado miedo? Es que soy un cagado. ¿Qué rara estás? Te he visto entrar. Hasta ahora vienes. Anda, ducha, te cambia, te tira para abajo. ¿Por qué no nos hablas? ¿Qué te pasa? Tú no te puedes meter en las cosas del secadero. Esas son cosas de mayores. ¿Dónde está la niña? Está durmiendo con vosotros y con nosotros no. Entonces, ¿tú qué hubieras hecho en tu vida si no hubiera sido así? En la sociedad romana podemos ver que era la familia el núcleo. Y en las familias hay una imagen que es el pater familias. El cabeza de familia, el pater familias, la persona que tú esperas, que te proteja, tiene que ser leal a los que están por debajo suya. ¿Quién es ese? Es papá. ¿Y por qué no vamos a verle? Papá ya no, no se quiere. Algo le habrá pasado. Te quiere seguro. Tu padre se ha ido. De la que está aquí cuidando de vosotros soy yo. Pero tú lo querías. Quiero ver al papá. Yo también. Porque tu padre no quiere verte. Tienes que dejar de hacerte daño, cariño. Tienes que dejar de soñar. Me gustaría hablar con la mamá. Yo lo que quiero es ver a mi padre. Y quiero saber qué puedo hacer. Yo no quiero más de lo que me dabas. No quiero limosna del corazón. No me vale el norte que te alumbraba. No me vale y voy. Perdí el futuro sin sombra de tu voz. Tal vez en silencio sonará mejor. Hola, papá. Venga, que ya estamos todos. Sonreír. Miguel. ¿Cómo va ese futuro abogado? Que va a ser el primero de la familia en poder entrar a la universidad. ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! No estás soltando aceite, que se va a caer a la noche. Ya te vale. Se estaba riendo de ti. Por todos ustedes, para dormir. Estamos haciendo un movimiento de acción revolucionaria homosexual. ¿Tú qué hace aquí? Estos son los que tenéis que liar. Las nuevas generaciones. Nos van a seguir prohibiendo vivir nuestra condición sexual en libertad. ¿Tú sabías que mi hijo estaba haciendo estas cosas? Sabía que quería ser pista. Ya te voy a la última, mamá. Venga, ponte ahí. En mi familia ya nos han señalado bastante. Yo no estoy dispuesta a pasar por lo mismo. Miguel, por favor, que estoy pasando muchísimas vergüenzas. ¿Pero vergüenza de qué, mamá? ¿De tener un hijo maricón? ¡Pues sí, soy maricón! ¡Soy maricón! Quiero ver a mí. No, va a ser posible. Yo creo yo la culpa de que usted haya criado a un maricón. Y yo solo un niño. Nosotros no somos los peligrosos. Primicia de última hora. Somos un grupo organizado. Libertad sexual, amnistía total. Señorita, gaste de usted mucho cuidado, ¿eh? Cuidado ya no me queda. Estoy deseando ver a Miguel y decirle a la madre que tiene. Como que me llamó Paca que esta manifestación va a llegar al final. Las cosas están cambiando. Pero no han cambiado todavía. ¡Somos víctimas de la represión francista! Las noticias de la mañana. En Cádiz. Al día. Bueno, pues ha merecido apenas recopilar estas imágenes en tributo a todo aquel que trabaja precisamente en el mundo del cine y que forma parte de esa comunidad gaditana. Felicidades nuevamente. Vamos también a desarrollar algunos de los titulares que acabamos de dar esta mañana. La alianza entre Zona Franca y la consultora Orvin, bueno, pues acerca esa inversión a las startups de Incubazul. Bueno, pues un acto que se marca dentro de esa agenda de eventos paralelos también a ese foro de Economía Azul que comienza precisamente en la mañana de hoy, miércoles, en Cádiz, en el Palacio de Congresos. El delegado de la Zona Franca en Cádiz, Francisco González, y el CEO de Orvin, Ricardo Ruy Pérez, han firmado este martes un protocolo general de colaboración. Con este acuerdo, la consultora pasará a ser una aliada estratégica de Incubazul en soluciones de financiación para sus proyectos incubados. 73 actualmente, siendo una catalizadora para impulsar el crecimiento de las startups en su paso de ideas de negocios a empresas. Lo que estamos haciendo por parte de la Zona Franca y como proyecto de aceleración busca no solo mejorar, perfeccionar, pulir aquellos aspectos de estos proyectos empresariales, de estas startups, sino conseguir finalmente que tengan una posibilidad de inversión, en este caso privada. También vamos a acercarle a la inversión pública con distintos encuentros y eventos que vamos a seguir realizando y que nos podamos asociar, que podamos conseguir ese vínculo de este fondo me parece que es muy importante. Por su parte, Ricardo Ruy Pérez ha destacado que el propósito que se persigue es ayudar a pequeñas empresas a conseguir su objetivo final de financiación hasta salir en bolsa e incluso, y en este caso concreto, impulsar toda la innovación en el sector de la economía azul desde el punto de vista financiero. Para impulsar toda la innovación en este sector, hacerlo de manera correcta con los procesos y las metodologías más actuales, modernas e innovadoras que también se han desarrollado desde el área más financiera, que es lo que nosotros aportamos y esperamos, pues, hacer o ayudar a poner nuestro granito de arena para acompañarlas en todo este proceso que se arranca hoy. La firma entre Zona Franca y Orvin se enmarca en la agenda de eventos paralelos del Blue Zone Forum, el gran evento de economía azul que se celebra en Cádiz a partir de este miércoles en el Palacio de Congresos de la Capital. Hablamos también de carencias en vigilancia de la salud en empresas de Cádiz. Esto lo dice, en este caso, se constata en un informe provincial 2023 que ha realizado la propia Junta sobre prevención de riesgos laborales. El informe de actualización de 2023 sobre los servicios de prevención de riesgos laborales en la provincia de Cádiz, realizado por la Delegación Territorial de Salud, ha puesto de manifiesto las carencias de estos servicios en cuanto a la especialidad de vigilancia de la salud. Entre ellas, destaca la falta de especialistas en medicina del trabajo. El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Sánchez, ha presidido la Comisión Provincial de Prevención de Riesgos Laborales, donde se ha realizado un seguimiento de la siniestralidad laboral y de las distintas acciones que desde el Gobierno andaluz se desarrollan para promover el cumplimiento de la normativa y el fomento de la cultura preventiva. Daniel Sánchez ha señalado que todo trabajo que se realice desde las administraciones es poco para la prevención de los riesgos y para el fomento de la seguridad y la salud de los trabajadores. Sí tenemos que trabajar sobre ese informe con todos los miembros de la comisión y reivindicar que se haga un esfuerzo importante en conseguir que haya médicos prevencionistas para cubrir una parte fundamental de las empresas, que es la prevención de riesgos laborales. En el mes de agosto pasado, la Junta de Andalucía impulsaba un plan de choque contra la siniestralidad laboral que en la provincia de Cádiz se ha traducido, según la Administración andaluza, en el refuerzo de los programas de actuación tanto del asesoramiento prestado a las empresas como los de inspección de las condiciones materiales de seguridad y salud. Según los registros de la Consejería de Empleo, los datos de siniestralidad desde enero hasta septiembre de 2023 en comparación con el mismo periodo de 2022 suponen un aumento de los accidentes mortales, pasando de seis el año pasado a ocho durante lo que llevamos de este. Los accidentes graves, en cambio, han disminuido en casi un 20%, con 15 menos que en 2022. Bueno, ahora tenemos en cuenta un cambio de mirada para dar más oportunidades a personas con discapacidad. Ha sido el objetivo que se ha buscado en la Jornada de Ocio y Empleo Inclusivos que organiza el Ayuntamiento, en este caso IAPEIS. No son los profesionales por la educación y la inclusión social. Todo esto ha ocurrido en la Casa de Iberoamérica. Una primera toma de contacto para crear una red en torno a la inclusión de las personas con discapacidad es lo que pretende la primera edición de la Jornada de Ocio y Empleo Inclusivos, iniciativa que ha acogido la Casa de Iberoamérica, organizada por el Ayuntamiento de Cádiz y APEIS, los profesionales por la educación y la inclusión social. Un encuentro que ha pretendido dar visibilidad al potencial que tiene este sector de la sociedad para mejorar su acceso al mercado laboral y a otros aspectos de la vida. Dar visibilidad a todo este sector que al final es el más excluido de toda la sociedad. Y tiene mucho que decir. Y muchos avances, muchas cosas, no solo ya en empleo, también en ocio. Que la gente entienda que todo el mundo tiene o un amigo, un vecino, o un familiar, o un pariente que tiene discapacidad. Entonces hay que incluir a esa persona. Y en general, pues eso, que consigamos que las personas con diversidad funcional también tengan derecho a disfrutar de todas las oportunidades que la sociedad les presenta, adaptados a sus capacidades y a sus intereses. La concejala de accesibilidad, Nuria Álvarez, y el portavoz de APEIS destacaban la necesidad de concienciar sobre el cambio de mirada hacia las personas con discapacidad para abrir el abanico de oportunidades en el empleo, su principal barrera, así como en otros campos. Entonces intentamos que todos los orientadores laborales no miren a la persona con su discapacidad, no. Todos tenemos diferentes capacidades. El tema es encajar en la sociedad lo que mejor nos pueda venir para crecer tanto en lo profesional como en lo personal. La cita ha contado con las ponencias de Pilar Borràs, coordinadora de empleo y formación en Pegadi, Jesús Borrego, de Solo Sur, y Noelia Guerrero, monitora de ajedrez terapéutico en el Club Deportivo Ajedrez Alfil Invidente. Durante el acto ha tenido lugar una exhibición de ajedrez adaptado. Bueno, pues lo que hemos hecho como cada mañana es una recopilación. Lo más significativo que ha ocurrido ayer por la tarde, por la noche, esta mañana temprano. Y son previsiones las que preparan nuestros compañeros informativos para contarlas después. En esa primera edición, primera cita, a partir de las dos y media, no lo olviden. Pero antes de esa cita informativa hay otras, como la que viene ahora, de entretenimiento, como la que viene después, y también con la gente de Cádiz y lo que se hace en nuestra ciudad. Un poquito más tarde, a las dos y media, en fin. Hay una mañana que ojalá estemos a la altura para hacerles compañía y brindar, ojalá, por un positivo día, jornada penúltima ya de este mes de noviembre. Hasta después en El Mirador. Adiós.